¿Cómo estás, Renatita? ¿Trabajando o qué? Entonces te voy preguntando, ¿qué andas haciendo por aquí? ¿Qué nuevos proyectos vienen para que la gente sepa? Pues estoy ensayando algo para La Rosa, medio cansado, pero ya lo verán, va a quedar muy padre. ¿Es algo de villana o algo de buena? No, algo de buena, esta vez me tocó. Es bonito que ya te estén dando la oportunidad, ¿no? Sí, claro que sí, siempre se aprovecha y siempre se dan las gracias. ¿Te sientes contenta y orgullosa de que te den la oportunidad? Sí, siempre, siempre agradecida con todo. Oye, y además ya esperamos muy pronto que estés protagonizando melogramas juveniles aquí en Televisa. Esperemos que sí, ya vendrá la oportunidad, mientras a seguirnos preparando. Oye, ¿cómo vas en la escuela? Muy bien, estoy de vacaciones. ¿Sí la libraste? Si no, tu mamá te jala la cara de café. No, ahorita estoy de vacaciones, ya me falta poquito para regresar, pero todo excelente. Pues enhorabuena, ya estaremos pendientes de tu carrera. Claro que sí, claro que sí. Enhorabuena, gracias señora Elisa, que estén bien. Gracias, Renatita. ¿Trabajas una fotita? Sí. Por favor, gracias. Gracias, qué lindo. ¿Vean a alguien? Todos los hermanos. ¿Estás bien? Gracias. 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 Gracias.